¡Hola! En el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer helado con caramelos Para hacerlo vamos a necesitar caramelos confitados de la marca que más te gusten Y vamos a separar los caramelos por color Una vez de que los hayamos separado los vamos a echar en una licuadora o en una procesadora Y hacemos lo mismo con el resto de los caramelos Una vez de que hayamos molido todos los caramelos En la licuadora vamos a echar una taza de crema de leche o de crema para batir Una taza de leche Y dos cucharadas de azúcar Lo licuamos Y echamos esa mezcla en los recipientes donde están los caramelos molidos Los revolvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora en un recipiente vamos a empezar a mezclar todos los colores en el orden que ustedes quieran Y una vez de que hayamos mezclado todos los colores Lo vamos a meter en el congelador por unas horas Y ahora ya está listo para comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso ha sido todo, si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos Y en la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi Facebook, Twitter y mi Instagram donde puedes seguir y mandarme unas fotos o sea algo de mis videos Chau!